Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a las redes, al canal, y también a las redes. Vamos a romper este aislamiento que tenía yo desde hace tiempo al FENFACE, porque me parece que la circunstancia, pues, ya es lo suficientemente importante, ¿no? Aquí tenemos la televisión y está dando informes continuamente de lo que está ocurriendo en España, pues son casos de, ya no solo a determinadas personas que pueden parar porque van corriendo, o van en patinete o van en bici, sino, pues, la demencia circunstancia de lo que está ocurriendo en Benidorm o en sitios donde hay turistas que vienen y se salten las normas, ¿no? Yo me planteo si se podrían repatriar, porque están cumpliendo algún tipo de normas y inmediatamente suspender ellos los visaos o los periodos vacacionales y cerrar incluso ese tipo de turismo que desde hace tiempo en este canal ya se venía criticando como que el turismo de borrachera no repercutía desde el punto de vista de lo que sería la eficiencia económica más allá de, pues, ingresos, pues, de una naturaleza un tanto espuria y hasta cierto tiempo, como ciertas situaciones, como vemos ahora, antisociales, ¿no? No queda otra, no queda otra más que encerrarnos en casa durante 15 días. Hoy hay otra propuesta de salir a las 8, a las ventanas. Espero que, bueno, que estas ventanas que veis aquí se llenen, incluso la mía, pues, para aplaudir a la gente que realmente está luchando por todos nosotros, que son, como el caso de esta imagen de esta ATS que se hizo, bueno, viral porque exhausta, pues, a Dios sobre el teclado de su ordenador, ¿no? Bueno, las circunstancias son las que son. Bueno, debemos de dar un paso al frente porque, independientemente de que se hayan hecho las cosas mal por parte de los políticos, que yo soy de los que creo que deberían haberse tomado las medidas primero, a mí se me llamaba agorero, se me llamaban muchas cosas, pero bueno, no hay nada más que utilizar un poquitín la lógica para ver lo que estaba pasando en Italia, lo que había pasado en China y que la única forma de frenar esta situación, pues, era el haber hecho las cosas primero. En Italia están planteándose ya, ya de hecho pasaron al tema de lo que sería una situación sanitaria de guerra en la que se está optando por qué personas se pueden o se deben salvar. Esperemos que esto no ocurra y eso parte de la base de que quedasen todos en casa, ¿no? Y desde aquí darles gracias a algunos amigos de Face como Eri, Erika, como Hugo, como otro grupo de personas que están intentando, bueno, pues, hacer una especie de programas de entrenamiento para que la gente se enganche en las redes. El de ciertas personas que altruistamente se ofrecen para dar servicio psicológico o médico a gente que no pueda salir de casa, ¿no? A partir de mañana, bueno, pues, yo intentaré seguir con el teletrabajo de las clases y los alumnos. Sabéis que en este canal hay documentación bastante y lo que se hará, bueno, pues, será una especie de introducción de dónde y dónde se pueden y cuándo se pueden ir recogiendo, pues, los recursos didácticos correspondientes. Espero que esto vaya mejor, que todos seamos conscientes y que nos recluyamos estos 15 días. Como siempre, gracias por vuestra presencia. Un abrazo y hasta otro mes.